Hola, hola, mis amigos de YouTube. Gracias por ver nuestros contenidos. Gracias por ver el video. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Señor, mi gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Señor, porque de nada me sirve cantar. Solo por cantar. Porque de nada me sirve cantar. Solo por cantar. Señor, cubano con texto. Señor, vení de esos cielos. Y a mí sin alegras. Y me puedo pensar. Señor, ¿qué harías sin ti? Señor, vení de esos cielos. Señor, vení de esos cielos. Señor, ¿qué harías sin ti? Señor, vení de esos cielos. 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 Tu presencia, que en donde tu arte seca tu amor, cada momento de mi vida. Yo necesito más, yo necesito más de ti, Señor. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, que está aquí para consolar, que está aquí para liberar, que está aquí para guiar, 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 que está aquí para guiar. Muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí, Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí, algo está cayendo aquí, y esa fue sobre mí. Dale la mano, dale una bienvenida, dale una bienvenida, dale la mano, dale la mano, dale la mano, mi hermano será, dale la mano, mi hermano será, dale la mano, mi hermano será, y aquel que caminó, dale la mano, aquel que caminó, Y solo en la sangre está aquí, aquí está cantando. Está aquí, aquí está cantando. A ver si me dijo. Y solo en la sangre está cantando. Y solo en la sangre está aquí, aquí está cantando. Está aquí, aquí está cantando. Lo siento yo, lo siento tú, lo siento yo. Tu ego divino, tu corazón. Bueno es lo que siento en mi corazón. Tu ego divino, tu corazón. Bueno es lo que siento en mi corazón. Tu ego divino, tu ego divino. Bueno es lo que siento en mi corazón. Bueno es lo que siento en mi corazón. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Que me ama con poder. Y el poder de Dios ya está. Y el poder de Dios ya está. Y este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Yo vine a buscar. Juego Santo, Juego Santo, Juego Santo, Juego Santo. Juego Santo, Juego Santo, Juego Santo, Juego Santo. Juego Santo, 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 Juego Santo Se les da vuelco del Señor Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Estamos en victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!